Ya son las nueve en punto, es el tiempo del Centro del País, gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo, estamos enlazados directamente desde Dallas en el estado de Texas en la Unión Americana y vamos rápidamente con lo que trasciende en la prensa y Brenda Morales. No haya ámbito, tras el fallo operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó comunicarse vía telefónica con el presidente Andrés Manuel López Obrador para expresarle la solidaridad con su gobierno, pero el mexicano se encontraba de gira por Putla, Oaxaca, donde las comunicaciones son casi imposibles. El incidente fue revelado por el propio López Obrador ayer, luego de por fin sostener la llamada telefónica con el estadounidense. Nos dicen que el tema ya había sido revisado por el equipo del presidente, pues hace unos meses se instaló un equipo de comunicación en la suburban donde se trasladaba. Sin embargo, el aparato no funcionó y fue retirado. Nos comentan que ya es tiempo que en presidencia conozcan la telefonía satelital, pues es la segunda ocasión que Trump no hallaba a su homólogo. La primera fue cuando Estados Unidos subió los aranceles al acero nacional. El empresario buscó a AMLO, pero las deficientes comunicaciones mexicanas no lo permitieron. Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. El que está viviendo una paradoja es Alfonso Durazo, pues justo antes del estallido en Culiacán, sus sueños de ser gobernador de Sonora estaban en su apogeo. Tan es así que casualmente alguien colocó su nombre en tres encuestas pre-pre-electorales para medir cómo andaban sus bonos en el terreno. Cuentan que con todo y que la gobernadora, Claudia Pavlovich, sale muy bien evaluada en los sondeos, Morena va a la cabeza, lo cual tenía muy entusiasmado al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero después de que se tropezó con un ovidio, es posible que el sueño de Durazo se haya convertido en pesadilla. Trascendió de milenio. Trascendió que, bien mirado, el presidente Andrés Manuel López Obrador no tuvo tan mala semana. Dio por inaugurada la nueva etapa del sindicalismo tras la renuncia del exlíder petrolero Carlos Romero de Champs. Amarró el apoyo de la demócrata Nancy Pelosi para aprobar el T-MEC y puso en marcha las obras de Santa Lucía, incluso del fallido operativo en Sinaloa, algo sacó el mandatario. El compromiso de Donald Trump de ver qué hacen para congelar el tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos.